La vacunación continúa, nos interesa mucho que se completen todos los esquemas de vacunación, tenemos 51 por ciento de cobertura en niñas y niños de 5 a 11 años, esto ya nos sube además un punto porcentual a 83 por ciento la cobertura general en toda la población elegible para ser vacunada. Y lo último es recordarles que ayer 3 de octubre iniciamos la campaña de vacunación contra la influenza estacional, como todos los años vamos a estar aplicando 33.6 millones de dosis de vacunas, esta vacuna se utiliza en población vulnerable a complicarse, estos son los extremos de la vida en niñas y niños menores de cinco años, también en adultos de 60 años en adelante, en personal de salud, mujeres embarazadas como otros años, lo enfatizo, muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen contra la influenza para protegerlas a ellas y al producto en formación y también personas que tienen diversas enfermedades crónicas.